En Mediala Prado se han desarrollado varios proyectos que tienen que ver con la cultura escrita. Uno de ellos, por ejemplo, es el grupo de traducciones Procomún, que es una iniciativa del profesor Florencio Cabello de la Universidad de Málaga. En un primer momento trabajaba solo con alumnos de la universidad y lo que hacían era traducir textos que estaban en inglés y que eran material de estudio para sus clases, pero no existía una traducción en castellano. Y entonces se montaron grupos de traducción de esos textos. Cuando conocimos ese proyecto les invitamos a que abrieran el grupo de trabajo, que no fuera solo un proyecto de la universidad y que se desarrollara también en Mediala Prado con una convocatoria abierta a colaboradores que pudieran formar parte de ese grupo. Entonces ahí se han traducido varios libros. En primer lugar, ellos habían hecho el código 2.0 de Loris Lessig, luego tradujeron La riqueza de las redes, de Johai Benkler, que acaba de publicar Icaria. Tienen ya hecho la traducción de Two Bits, las implicaciones culturales de software libre, de Christopher Kelty, y están con otros textos ahora de Landon Wiener. La idea de que en este caso no hay mejor forma de leer un texto de un grupo de lectura que partiendo de la traducción, del ejercicio de traducción. El ejercicio de traducción sería la forma de lectura más enriquecedora y más sofisticada que hay. También hay grupos de lectura, en este caso promovidos por el abogado Javier de la Cueva, en el que ya se está leyendo el tercer libro. De hecho, este último libro es La riqueza de las redes, uno de los libros que se había traducido de manera colaborativa. Bueno, es un grupo de lectura al uso. Lo interesante es que vienen personas de perfiles muy distintos, hay ingenieros, hay abogados, hay artistas, periodistas, hay antropólogos, y entonces el proceso de lectura es muy rico. Bueno, uno de los proyectos donde más se ha trabajado en relación con el libro y la cultura escrita es el proyecto Libro Libre, que se desarrolló el año pasado de una de las mediadoras, investigadoras, Silvia Nanclares, por parte del proyecto Book Camping, en el que hubo multitud de distintas acciones relacionadas con el libro y con la escritura. Una tenía que ver con pensar Medialab Prado como biblioteca y ver también qué puede aportar Medialab Prado a las bibliotecas tradicionales, con la idea de construir también en Medialab un espacio de documentación y de actividades en torno a la cultura escrita. Uno de los talleres que se hizo fue lo que llamaron un bucatón para pensar nuevos modelos de publicación y edición en la era digital. También se creó el grupo de trabajo Cocinando e-books sobre las nuevas formas de autoedición con herramientas de software libre en la red. Hay un proyecto que no es de libro libre, hay un proyecto de otra mediadora, en este caso Patricia Orrillo, que tiene que ver con Wikipedia y la presencia de mujeres en Wikipedia, tanto en la parte de los contenidos, en las entradas, como en la parte de la edición, mujeres wikipedistas. Entonces el Día de la Mujer se hizo lo que se llama un editatón para mejorar esa situación y a partir de ahí se ha creado un grupo de trabajo para trabajar sobre ese tema. La Mujer se hizo lo que 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 se